Muy buenas tardes a todas y a todos mis compañeros diputados. Gracias a la mesa por permitirme hacer uso de la voz. A todos quienes nos vienen por las redes sociales. Me parece muy interesante el tema. Es un tema para todos los quintanarruenses. La cuenta pública del gobierno del Estado es uno de los documentos más importantes para la debida transparencia, para la responsabilidad ante la sociedad que representamos o que deberíamos representar. Entiendo la trascendencia del documento. Entenderemos también lo importante que resulta ser un análisis serio, profundo, minucioso y muy objetivo. Un análisis en el que participen todas y todos, que no se limite a un grupo afín, porque entonces ya no estamos hablando ni de objetividad, ni de seriedad y mucho menos de transparencia. Y entonces tampoco se trata de un ejercicio de representación popular. No puedo votar aprobatoriamente por un mero ejercicio de conciencia, de congruencia personal y ciudadana, que me impiden aprobar procedimientos con muchas dudas, presuntos análisis que no conocemos a fondo y de los que no hemos participado, porque la verdad no participé. De modo que no puedo tampoco hacerme responsable de ello. La debida transparencia en la revisión de la cuenta pública del gobierno del Estado tiene que ser un procedimiento ejemplar, que abone a la democracia, en lugar de un mero trámite forzado para resultar favorable, aunque con ello se siga generando una imagen muy desfavorable para esta legislatura. El único compromiso posible de una legislatura es el que se contrae con la sociedad. Esa sociedad a la que nos debemos, a la que debemos rendirle cuentas, a la que debemos responder en todo momento, a la que realmente tenemos que darle la importancia, escucharla y que nos pide transparencia cada vez con mayor fuerza. Estamos viviendo en Quintana Roo un despertar de la sociedad civil que ha aprendido a organizarse, que está reclamando su espacio en las decisiones y que ya no se contenta con el enojo, sino que busca influir, promover y que está lista para reclamar lo que le corresponde y para juzgar duramente las actuaciones de las y los servidores públicos. Mi voto, pues, es congruente con mi postura y con la responsabilidad que he asumido a lo largo de este tiempo que he estado en esta legislatura. Un voto en contra de lo que no se ha revisado en fondo, a fondo. Un voto en contra de la opacidad que acompañó que acompaño con este llamado a la responsabilidad legislativa. Es cuanto. Gracias.